Me voy a brincar, voy a saltar por allá hasta Guatemala señores, voy a saltar por allá hasta Guatemala con los chapines en este video. Solo escuchen lo que dijo José Torres y escuchen lo que dijo el de RG Studios. José Torres es la burla de todo internet. Fíjense que en ese punto yo no culpo a José Torres. Es que mira, te voy a contar algo. José Torres tiene mi respeto en cómo él levanta pasiones en redes sociales. Es único. Es un personaje. Es un personaje. Ahí tiene toda mi admiración, ¿verdad? Porque eso le ha hecho a él cambiar la vida. O sea, ha comprendido bien el concepto de manejar redes sociales. Exacto. Para mí es uno de los mejores. O sea, que la gente no ha entendido. La gente no ha entendido. Pero ahora él, incluso, él sabe que no canta. Pero él sabe que a través de las burlas, a través de las burlas, él genera. Y mucho. Y no digamos porque está en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces los anunciantes pagan más. Exacto. Entonces él es inteligente. Chica, yo voy a vivir de la burla de la gente. O sea, pero de que él afirme que es cantante y todo, él sabe que no canta. ¿Verdad? Pero, entonces, gana. Es como nosotros. Lo importante es eso. ¿Va? Lo importante es que gana. Los resultados son... De todos, 504 los saluda una vez más. Ya vieron este video. La tiradera que se tiene el famoso José Torres y Rudy Gamaliel, el de RG Studios. RG Studios está haciendo esto por vistas. Quiere dinero. Está mencionando al padre, al papá de los pollitos porque quiere vistas y dinero. Me incluyo, ¿no? Me incluyo. Hay que respetar uno al padre. Y el padre es Dios. Y aparte de Dios, el padre es José Torres. Y hay que aceptar. Él es la realidad. Entonces, Rudy Gamaliel está diciendo que la cancioncita que están sacando esos cobaneos, esos inditos de Cobán, porque son inditos crudos, están diciendo que José Torres la pizza es imitada. Que respeten a su padre. José Torres es el padre y tienen que aceptar. Entonces, están mencionando al rancherito, al pop, al ruco. Pues eso es un circo mediático, es un circo mediático, es una comedia, es un circo que no tienen todavía nombre, pero es un circo. Esos no cantan ni para nada. El único que canta ahí es Reinaldo Cho y el gurrito que está cantando Mariachi. Son los únicos que cantan ahí, de ahí para allá. Todos son... no cantan bien. Entonces, vean la tiradera que se tiene y observen lo que dijo el padre José Torres. Y observen lo que dijo también el RG Estudio. Observen el video, dejen su comentario y apóyenme dejando su like y su comentario. De todo. Me voy a brincar. Voy a saltar por allá hasta Guatemala, señores. Voy a saltar por allá hasta Guatemala con los chapines en este video. Tampoco debería de hacer eso. Pero bueno, oigan, ¿se acuerdan que el señor aquel que canta, el señor que canta música tierra caliente, ese que hablaba de mí en todas las presentaciones, en todos los bailes, ya se cayó. Ya dejó de hablar de José Torres. Y que bueno, gracias. Nomás quería fama andar mencionando a José Torres y dejó de hablar de José Torres. Y ya, se aplacó. Ya ni salen los videos de él ni nada. O sea, pero se fue para Guatemala a apoyar a muchísima gente, ¿verdad? Y allá anda saliendo mal que con un Iván, que no le va a arreglar la visa siempre, que esto y que lo otro. Según hay problemas que yo no me voy a meter. Lo que quiero decir es de que un tal Gamaliel o Gamalier, o no sé cómo se llama. No sé exactamente algo así. Gamaliel, creo. Gamaliel, que según es el que apoya ya a los grupos allá en Guatemala. Al que apoya a todos estos que andan ahí, que nomás se burla de ellos. Nomás se burla de ellos y que ahora ya trae pleito con el que le dicen Farroco Pop. Ahí que se andan peleando porque se contestaron a las groserías. Pero a lo que voy yo, que según él dice, no, que ahora sí esta canción que va a pegar más que la de José Torres. Que esta está más chida que la pizza. Y según pues queriendo decir que la pizza no servía para nada. Y que José Torres era un según que le echa gana, según que no es cantante. O sea, tirando, tirando con todo pues el señor A. Y a fuerzas pues quieren meterse en las redes. Pero a fuerzas quieren hacer mitote. A fuerzas quieren hablar de uno. A fuerzas. ¿Eh? Pues fue ese el video que yo digo. ¿O otra vez? Ah, esa es, ese es el que mire. Es una cumbia que están sacando que con todo respeto, por la neta, pues a mí no me gustó la cumbia. Pero están hablando que dice que está mejor que la pizza de José Torres. Y le pregunta ahí, ¿y quién es José Torres? Y dice, no, que es uno que según se avienta de cantante. Pero no canta y que no sé qué. Tirando pues el vato eso. Ese vato Gamaliel. Les voy a decir así las palabras, fíjense. ¿Eh? ¿Nariz de guante quién? ¿Ahí en el TikTok? No, pues yo no sé. Lo que les voy a decir. Cada quien su rollo, ¿verdad? Y cada quien que le eche ganas. Yo les voy a dar un consejo, como se lo di aquella vez al muchacho que le dicen rancherito, que no me quiso entender. Ese personaje de Gamaliel sube el contenido de ustedes a sus páginas de él. Y él genera bastante. Y todo lo que agarra, no les da a ustedes. Él se dedica a eso. No le firme ningún contrato. No le firme ningún contrato.